Hola a todos, ¿cómo están? Les cuento que el día de hoy a mi familia de mí nos invitaron a una cena de acción de gracias que es una tradición súper popular aquí, así que aproveché que me tenía que arreglar para filmarles este video les voy a enseñar a hacer este maquillaje que tengo puesto y estas ondas sueltas, así que espero que les guste el video y sigan viendo Y bueno, vamos a comenzar con la base, estoy utilizando esta de Lancome y me encanta ya que es la única que le da perfecto a mi tono de piel, así que la estoy aplicando en toda mi cara y la voy a bajar luego un poquito hacia el cuello Como pueden ver no tiene tanta cobertura, pero me parece perfecto ya que luego con el corrector que ahora voy a utilizar el de Make Up For Ever, ya queda perfecto y no se ve con mucho maquillaje Entonces sí estoy aplicando este corrector, es nuevo y me ha gustado bastante, todavía no me decido si me gusta más el de NARS o este pero pues sí, los dos hacen su trabajo, así que le estoy aplicando en los puntos altos de mi cara y también debajo de mis ojeras por supuesto para ocultarlas e iluminar esa zona Y para difuminar todo muy bien estoy utilizando mi Beauty Blender Ahora voy a tomar mi Paint Pot de MAC en el color Painterly y lo estoy aplicando en todos mis párpados porque no sé si se ve desde ahí pero mis párpados tienen muchísimas venas y se ven como verdes, morados, rojos entonces definitivamente necesito ese colorcito en los párpados Y luego tomo mis polvos de Laura Mercier, soy fanática de estos polvos, son los mejores así que se los recomiendo por completo Y ya cuando me haya aplicado polvos en toda la cara y esté completamente mate tomo mi bronceador de Too Faced que me encanta porque es completamente mate y lo utilizo para el contorno, así que me estoy dibujando ese 3 que va por debajo del mentón, por debajo de tu mejilla y también como por arriba de tu frente así que recuerda difuminarlo muy bien para que no se note así todo brusco y luego también estoy difuminando, no difuminando, haciendo el contorno de mi nariz un poco así que lo bajo como por los laditos y luego en la puntica Y luego tomo mi rubor favorito de ahorita es de NARS y el color se los voy a dejar en la caja de información y me lo estoy aplicando en mis mejillas y por supuesto no puede faltar un poco de iluminador así que lo aplico ahí encima de mis mejillas también arribita de mis labios y abajo en el mentón ahora para las cejas voy a utilizar este lápiz que es de Anastasia Beverly Hills y lo utilizo para darle como forma a mis cejas ya que no sé, a veces se ven como raras entonces les hago como la forma que yo quiero las relleno y luego las cepillo bien para que se difumine todo y para los ojos voy a tomar un color champaña estoy utilizando unas sombras de Makeup Geek que en serio son las mejores, recomendadísimas y las estoy aplicando en la primera parte del párpado móvil luego tomo un champaña más como plateadito, oscuro es que yo soy pésima para como describir colores pero pues los están viendo en la pantalla y lo aplico en la última parte de mi párpado móvil intento como sacar la sombra hacia afuerita para alargar nuestros ojos y claramente hay que difuminar las sombras o si no eso quedaría rarísimo y seguimos difuminando y por alguna razón esos colores como que no sé, me gritan acción de gracias de pronto porque son como de pavo, no sé el caso es que tomé ese color que es como un cobrizo rojizo naranja no sé, es súper extraño pero me encanta ese color y lo estoy aplicando en todo el pliegue de la cuenca y luego tomo ese mismo color y lo aplico en la parte de abajo de las pestañas o sea como delineador y ya lo único que queda es seguir difuminando y para el delineado voy a hacer un winged eyeliner pero lo voy a alargar bastante como les dije para alargar mi ojo y que se nos vea como esa forma de almendra súper linda y lo bueno es que vamos a utilizar pestañas costizas entonces como son larguitas hacia el final nuestro ojo no se va a ver tan extraño porque bueno, no sé si es solo cosa mía pero miren ahí, se ve rarísimo ¿no? pero bueno, ya con las pestañas todo se mejora apliqué un poquito de pestañina como para que se vea más natural la cosa y luego me estoy ahí pegando las pestañas como pueden ver me estoy ayudando con unas pinzitas y listo luego tomo una pestañina para las pestañas de abajo y la aplico esta tiene una brochita súper pequeña entonces siempre la utilizo para eso y como toque final hay unos labios rojos así que estoy utilizando mi labial de MAC en el color Russian Red así que lo estoy aplicando intentando no salirme pero bueno, no se preocupen si se salen un poquito ya que luego pueden tomar una brochita pequeña y un poco de corrector y arreglar los bordes y voilà ahí tienen el resultado del maquillaje y ahora hay que solucionar ese desastre de cabello así que voy a comenzar desenredándolo muy bien ya que ese es como un intento de alisado del día anterior pero claramente siempre se termina como ondulando un poco así que voy a empezar a desenredarlo para no tener que lidiar con nudos y luego tomo mi pinza y comienzo a hacer esas onditas pero las quiero muy sueltas así que en algunos mechones los hago más abajo en otros subo un poquito más estoy haciéndolas como así como caigan como pueden ver ni siquiera me estoy separando el cabello solamente mando las ondas que ya están hechas hacia atrás y les cuento un secretico yo siempre intento encrespar solamente las puntas de los mechones de abajo para que así se mantenga el largo de mi cabello y se vea abundante pero al mismo tiempo largo porque ustedes saben que a veces los churquitos hacen que nuestro cabello se encoja y que vemos ahí como dora la exploradora pero bueno no se tienen que preocupar por eso si hacen como les estoy mostrando ahí en el video solamente en la puntica ahí como pueden ver estoy enchurcando un poco los mechones que ya marcan la cara y empiezo con el otro lado así que paso todos mis churcos hacia adelante y comienzo con esa sección de cabello lo que más me gusta de este look es que no me demoro nada se puede decir que yo tengo bastante cabello y normalmente duro unos 30 minutos por mucho no se imaginan cuantas veces este peinado me ha sacado de apuros y para que se vean ondas más suaves me gusta cepillarlas muy bien esto también le va a dar muchísimo volumen al cabello le va a dar más movimiento y estoy segura que muchas personas como que no están de acuerdo con esto pero no se a mi simplemente me parece que se ve mejor y si tu cabello se pone como frisudo como el mío puedes aplicarle algún aceite o algo pero no se a mi siempre me ha gustado el resultado así que pueden intentarlo con sus cabellos y listo ahí tienen el resultado este es el peinado que utilizo en el 90% de mis videos y me encanta y ahí me pueden ver posando feliz hasta que me doy cuenta que tenía mi piezote pero bueno, espero que les haya gustado bueno y eso fue todo por el video de hoy espero que les haya gustado si fue así pongan deditos arriba pongan en los comentarios que otros videos les gustaría ver y suscríbanse a mi canal para ver más videos como este también pueden seguirme en mis redes sociales tengo Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat y ahorita tengo YouNow entonces deberían ir a seguirme les voy a dar todos los links en la caja de información y eso es todo por ahí les mando muchísimos besos chao y casi se me olvidan los saludos así que les pregunté por Twitter que quien quería y los que primero comentaron fueron así aparecen en Twitter para Paula Vargas y Sofía Escobar les mando muchísimos besos muchas gracias por ver mis videos gracias por seguirme en Twitter y ahora sí me despido chao